En Bogotá fue capturado Alejandro Garzón, funcionario de la Procuraduría General de la Nación, sindicado de exigirle 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para filtrar el expediente de una investigación. De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el funcionario con acceso al despacho del Ministerio Público, implicado en la supuesta red de corrupción de la entidad, el primer expediente que habría desaparecido fue el de los alegatos finales de un proceso disciplinario contra el senador Didier Lobo. Bueno, en el día de hoy se ha dado a conocer una noticia donde la Fiscalía General de la Nación está investigando a unos funcionarios de la Procuraduría y entre ellos hay un capturado, supuestamente por exigir alguna suma de dinero al senador de la República, Richard Aguilar. En esta misma noticia me mencionan a mí, a Didier Lobo, senador, cómo habían destruido un expediente de conclusión de alegatos de un proceso que yo tenía en la Procuraduría. Quiero aclararle a todos los colombianos, a los cesarenses y a mis electores que he sido víctima de esta situación, entendiendo que lo que hicieron fue destruir los alegatos de conclusión de mi defensa, entendiendo que el mismo abogado del senador Richard Aguilar es el mismo abogado del senador Didier Lobo. Quiere decir que por esta razón el Procurador General me negó el recurso de reposición donde aspiraba que yo hubiese sido asuelto en esta investigación, pero claro, al destruir los alegatos que presentó mi mismo abogado, pues me vulneraron mis derechos, entendiendo que la Contraloría General de la Nación en el año 2019 me había asuelto de este proceso sin responsabilidad. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.